Bueno, esto no sé si cuenta como proyecto de scrapbooking, de guarreo, de recuperar papel. En caso es que tenía un montón de trocitos de papel por ahí perdidos y que me hacen una especie de cuaderno de viaje, curiosamente el año que menos vamos a viajar o simplemente pues para dibujar y cosas así. Son trozos de papel que son bastante irregulares, casi todos recortes de cosas que tenía por ahí. Y bueno, pues ya enseñaré al final cómo queda cuando esté lleno. Lo primero que le he puesto ha sido, bueno, está encuadernado de aquella manera porque ni tengo cinch. Le he puesto este sobre, para meter cositas y luego uso de viaje. Papel de acuarela, cartulina, papel, vamos a ver muy rápido, papel cuadriculado, un sobrecito, papel de 112 gramos, papel de 100 gramos. Estos son unas dos hojitas de papel vegetal, perdón, un papel vegetal y un acetatillo. Una tarjeta que venía en un pedido que dice, pero venía dobladica y dije, bueno, pues, me imagino que son de las del Project Life, pero no sabía muy bien qué hacer con ellas. Y dije, bueno, pues aquí, una tarjeta, una ficha de estas de cuando éramos pequeños de hacer fichas bibliográficas. Pues eso, otra tarjeta, papel, 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 más. A ver, hay cosas que si este está, todo esto, pues son papeles que a lo mejor estaban manchados en un fondo, pues le he escrito el fondo con una tijerita de forma, le doy forma. Y ahora, pues ya aparece otra cosa, ¿vale? Una cartulina, un trocito de papel de scrap, por lo que pueda pasar, papel cuadriculado, una hoja, una tarjetita mona. Esta me daba la pena ponerla, pero era para que hubiera algo bonito. Un trocito aquí de papel cuadriculado, papel, ficha, papel de scrap, tarjeta, no sé de qué. Vale. Os preguntaréis que por qué pongo acetato, si... Hombre, los escarpetos seguro que lo sabéis. Pero yo de la vida se la he copiado a la era de pegapapel o tijeras, que es pegaré aquí unos potrocitos de washi. Y así si tengo que pegar alguna cosa, sobrecito, papel, tarjetita, cartulina, esto, esto es un sobregreso, un poco más cosas, un sobregreso, papel, cartulina, y eso. Problema, así me ha quedado un poco feo al forrarlo. Pero bueno, a la próxima espero que me quede mejor. Y ya está. Ya sí, creo que es una especie de desmasca, sería un poco cutre. Porque bueno, si veis, está todo en el centro. Es lo que tiene un cuadernal con este sistema. Imagino que con la cinch, que como son otro tipo de cuadradicos... Lo mismo alguna vez me compro... Perdón. Un alambre de cinch y pruebo a ver cómo está. Pues claro, así no sabes muy bien cómo lo distribuyes. Y vas distribuyendo a ojo y claro, aquí al principio vas con un eso, en el centro pones un montón y al final apenas pones nada. Y buscaré algo para cerrarlo y probablemente recorté por aquí un poco para que no sobresalga y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!